¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Como les dije, voy a hacer un orojo por rapidito. En un descuido, entró el COVID a casa y comenzó a correr por toda la familia. Así que felizmente ya, yo ya estoy mejorando, me falta un poquito nada más la garganta, pero igual les pido por favor cuidado porque está, se supone que debe dar 3, 4 días, pero no. A mí al menos me ha durado más tiempo, a mis familiares un poco menos, porque son más jóvenes, pero a cuidarse. Alcohol, mascarilla, alcohol, mascarilla y cuidado con la delincuencia que se está metiendo en las calles con la excusa de querer elecciones. Perfecto, vamos con las elecciones, vamos a votar a este congreso, pero en su tiempo cumpliendo la ley y los que se meten a propiedades, esos ya sí son delincuentes, no mezclemos pueblo con delincuencia. Cuidado con ese lado. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario sale la carta de la sota de espadas mirando al 3 de oros. Suerte, bueno esto de ella. De alguna forma marca que se viene bendición divina, alguna oportunidad se abre para ti. Ya es tiempo que Sagitario salgas tú de ese plan de tristeza y te pongas las pilas porque te está esperando algo muy grande. Acá estás firmando documentos, papeles, alguna noticia, algo importante que vas a saber, Capricornio, vamos con Capricornio. Sale la sota de copas, 4 de copas y aquí sale el 7 de oros. Cuando sale el 7 de oros dice, cuidado, un día mágico, un día también lleno de gente muy mística alrededor. Abre bien los ojos y el 4 de copas habla también de triunfo amoroso. En la sota de copas siempre te va a señalar gente importantísima, gente cariñosa que te quiere ayudar en algo pero no te dejas a veces. Capricornio a veces es bueno escuchar los consejos a pesar de que no te gusten. El sumo sacerdote, muy buena carta. Tienes a una persona importantísima que puede hacerte ascender. Vamos con Acuario, el carro. El carro siempre señala que vas a entrar a una transnacional, a una empresa importantísima. Aquí cuando salen dos arcanos mayores, suerte en juegos de azar. Y acá salen los oros. Aquí cuando salen los oros es que vas a cobrar, vas a recibir o vas a invertir un buen dinero y puedes llegar para bien. Acá, cuidado con los bastos en el amor, Acuario. Cuidado con los bastos en el amor. Pareciera que se te está calentando la cabeza y puedes malgrar todo lo que tienes por una estupidez. Cuidado entonces. Vamos con Pisces. Pisces, sale el rey de oros, bastos. Cuidado porque hoy ya tienes un conflicto con algún superior que puede llegar a un término de contrato o también aquí salen problemas si eres pues un fiscal, un ministro o algo. Aquí salen aquí problemas muy fuertes y aquí confrontaciones que pueden llevarte a una denuncia muy problemática. Cuidado porque mira cómo está Pisces. Si hablamos de las mujeres, podría decirte que hoy día los problemas laborales van a ser bastante fuertes y las mujeres Pisces no se controlan. A veces se desatan. Hablen con prudencia porque podrías generar muchos problemas alrededor y quedarte sin empleo para toda la vida. Porque acuérdate que siempre esta gente está vinculada en otros medios. Así que cuidado. Bien, yo me despido como siempre. Espero mañana ya estar mucho mejorcita. Al 996288415 para tus baños de florecimiento. No se preocupen que yo todo lo hago con guantes así que no se preocupen. Igualito voy a esta semanita que pase para que puedan hacer sus pedidos con toda sinceridad. Aparte que todo se ha servido, todo se hace con alcohol, todo, 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 pero yo algo que tengo, que soy una persona que cuido mucho a mi gente. Así que ustedes no se preocupen. Y listo. Ahora sí los dejo. Un abracito.